¡Suscríbete! Realidad Decidio y muerte Una vez más Hipócritas Corruptos corriéndonos Otra vez ¡Ya no vamos! Gente con hambre Queriendo ser parte Farsa sensión Manifiestan el circo De siempre querer más Sin ver Sin ser Sin pensar La realidad Rompiendo tu rostro Contra un celular Deja de ser Un auto mata más Modelos vacíos De esta mediocridad Nos matar en vida Para que no podamos pensar No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no Sin nada me vuelvo a levantar una vez más ¡No! 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 Repetidores, incoherentes, falsos profetas, abusadores Esperanzados, desesperados, corren de prisa, casi a la nada Buscando el no sé quién, siguiendo a no sé quién Gente invisible, manipulándote Ya no vamos Múdenos del retroceso, te queman la cabeza Fuerza social Para que no pienses más, para que no progreses Involución, manipulación del pensamiento Te encierran en tu habitación Para que no te acerques a la evolución ¡No! 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 ¡Eh! 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 Pensa, decide a dónde ir Rompe la estructura de la cárcel mental Respira, déjalo salir Escucha la tierra Escucha, la tierra Espera, que empieces a vivir ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!